Petróleos de Venezuela informa que los niveles de seguridad en la refinería de Puerto La Cruz, ubicada en el estado Anzuategui, cumplen con rigor los parámetros nacionales e internacionales para el desenvolvimiento confiable de sus operaciones y de los trabajadores. La afirmación la realizó Fernando Padrón, gerente general de Refinación Oriente, durante la salutación al personal con motivo del 59 aniversario del inicio de las operaciones de este complejo refinador. La activación de la unidad destiladora DA1, diseñada para procesar inicialmente 44.000 barriles diarios de crudo, se realizó en fecha de 24 de septiembre de 1950. Actualmente este centro procesa 184.000 barriles diarios promedio, lo cual garantiza la elaboración de productos para la dieta diaria de gasolina de 91 y 95 octanos y combustible diésel de hasta 8.000 barriles diarios, acciones que avalan el inventario y los compromisos con los consumidores del oriente del país.